y 2 de juego para manejarlo con tranquilidad ahora Souto Cueto a Pizarro como armador Vieira otra vez Simonetta, pie firme en la cara quedó caído Adler durísimo, que pelotazo se llevó tanta potencia tenía el lanzamiento porque no es, era de 8 o 9 metros no tuvo tiempo de poner las manos además de pie firme uno lanza mucho más duro que cuando salta no lógicamente, acá lo vemos el lanzamiento de Pablito directamente a la cara, es raro ver un lanzamiento externo que pega así en la cara porque de 6 metros es mucho más habitual pero es terrible porque es lo que siempre hablamos de los arqueros el riesgo que permanentemente tiene una pelota que puede ir a 100 km por hora por lo menos, se levanta y él le da aliento al resto, bueno así son los arqueros, el otro día lo contamos cuando le pasó a Mati Jules una raza distinta dentro del